Ayúdame Jesús, junto a María y José, a transformar mi mirada, y en ella todo de mí, para que trabajando y siendo don completo, es decir, ofreciendo en mi día a día la mejor versión que puedo ser, me abandonen los brazos del Padre, confiando plenamente en su voluntad. Amén. Discernir. Del significado de la lengua RAE, distinguir las cosas entre sí viendo sus diferencias. En este episodio queremos reflexionar acerca de una palabra que en realidad encierra una acción muy profunda, discernir, y para eso me quiero basar en un retiro que realizaste un tiempo sobre teología del cuerpo, de manos de vocación al amor, que si no lo conoces, te invito a buscarlos en las redes sociales con ese nombre. Este retiro se funda a partir de las catequesis que desarrolló San Juan Pablo II, y que originalmente se llama El amor humano en el plan divino. Ya entrando en el corazón del tema, creo que la gran mayoría en algún momento se preguntó o se pregunta acerca del discernimiento. Constantemente en la vida optamos, hacemos elecciones, pero no siempre son cosas trascendentales u opciones de vida, como lo es por ejemplo la vocación. Cuando tenemos que definir un camino para nuestra vida, o si el camino que elegimos es el correcto, debemos sumergirnos en un proceso de discernimiento. Sí, proceso, ya que no son decisiones que se toman de un día para el otro. Para llevar un discernimiento adecuado, es necesario que sea sereno, sin prisas, aunque un proceso constante, de intimidad con el Señor. Es estar disponibles y dóciles a escuchar su voz. En este sentido es muy importante buscar tiempo a solas con el Señor, en la adoración eucarística, en el sagrario, recibirlo en la Eucaristía, Cristo vivo, esperándonos siempre y estar cerca y dispuesto a través del sacramento de la reconciliación a trabajar en nosotros mismos, conociendo nuestras conscupiscencias, inclinaciones, buscando siempre ser mejores, entendiendo nuestras emociones, conocer nuestros deseos más profundos y lo que de verdad buscamos con nuestro actuar y proceder. Discernir es descubrir y comprender aquello que se me ha dado como don, y como decía Juan Pablo II, todo don es también una tarea. La teología marca ocho puntos importantes que nos ayudan y nos invitan a reflexionar en este camino. Primero, Dios no me usa. Por ejemplo, no porque falten vocaciones sacerdotales o congregaciones religiosas, Dios me va a llamar a ingresar a una. O porque falten hijos santos, mi vocación será el matrimonio. La vocación no surge de una necesidad. La vocación es un regalo, es un llamado. Segundo, a Dios le importa mi felicidad. Eso es lo primero que Dios quiere para cada uno, que seamos felices. Es por esto que no me va a llamar algo que me genere tristeza, angustia o me quite la paz. Todo lo contrario. Una de las cosas que siempre se tienen en cuenta al momento de tomar una decisión o de escuchar a Dios es si esto que me está pasando me da paz, me genera paz. Es algo muy importante para saber si es que viene de Dios este llamado. Tercero, Dios te hará desear lo que te quiere regalar. Dios pone los deseos en el corazón de aquel regalo que tiene preparado para mí y que debo descubrir a partir del discernimiento. Ese misterio que estoy llamado a revelar. Es importante que le pidamos a Dios que nos enseñe a desear, ya que el problema no es desear, sino que muchas veces deseamos demasiado poco. Cuarto, sanar heridas para discernir mejor. Este tema viene muy relacionado con los deseos, ya que las heridas que no reconocemos y sanamos se pueden confundir con deseos que no son los que Dios nos inspira y los que nos darán felicidad, sino parches que buscamos colocar para cubrir heridas que, si no las curamos, van a seguir sangrando. Quinto, toda vocación es llamado a una entrega total. Ese camino que elegimos y al que somos llamados implica entregar nuestra mejor versión. Es por eso muy importante en el proceso sanar esas heridas. Y como en cualquier relación, entender que somos humanos y que siempre vamos a seguir mejorando. Pero sí debemos tener en claro, como nombramos antes, que todo don, regalo que recibimos, también implica un donarse uno mismo. Y nadie puede donarse en partes, tiene que ser una entrega plena. Sexto, en toda vocación, además de vivir como hijo amado del Padre, implica también vivir y acoger la esponsalidad y fecundidad. En este punto, vamos a hablar del triple significado del cuerpo. El primer significado es el filial. Dar gracias por mi vida, acoger mi historia, esa que llevo inscripta en mi corazón, mi origen. Acá descubrimos nuestro carácter relacional, llamado al amor, a recibir de otros y a dar de los demás. En palabras de Benedicto XVI, Dios asumió el cuerpo, se reveló en él, como hijo. Recibió el cuerpo filial en la gratitud y en la escucha del Padre. Y entregó este cuerpo por nosotros, para engendrar así el cuerpo nuevo de la Iglesia. Dejar en claro que sea cual fuere nuestra historia, nuestro origen, primero es reconocernos hijos de Dios, llamados a vivir por él, profundamente amados por el Padre y especialmente predilectos de él. Es muy bueno que existamos. Significado esponsal del cuerpo. La capacidad de expresar amor y ser don, y mediante este don, realizar el sentido mismo de su ser y de existir según su propia peculiaridad, en relación al misterio que somos llamados a descubrir en nosotros, en relación con el Padre y que somos llamados a revelar. Significado fecundo del cuerpo. La capacidad de generar vida. Está unida indisociablemente a la de ser don, tanto en el plano físico como en el plano espiritual. No todos estamos llamados a la fecundidad biológica, pero todos somos llamados a vivir la fecundidad, maternidad, paternidad, espiritual, a dar vida, ayudar a otros a crecer y ser ellos mismos. Séptimo. Todos tenemos vocación a la pureza, a la castidad, conforme al estado de vida que Dios me invita. Por pureza se debe entender la forma adecuada de tratar la esfera sexual, según el estado de vida. No se trata de una abstinencia de la sexualidad. Esta pureza está comprendida en el concepto de San Pablo de dominio de sí. La pureza no es represión, sino una auténtica libertad. Es un gran sí al amor. El pudor preserva la intimidad de la persona, ordena las miradas y los gestos en conformidad con la dignidad de las personas y con la relación que existe entre ellas. También es muy importante en este tema, ojalá que más adelante lo podamos ampliar, hablar de la sexualidad no solo desde lo físico, sino que esta sexualidad incluye muchas esferas en el plano de la persona misma. Entonces, estar llamado a desarrollar todas esas esferas. Si quieren ir conociendo más, pueden buscar el método Crayton, que es un modelo de reconocimiento de la fertilidad y que habla de estas otras esferas. 8. El discernimiento no es esconder deseos, sino exponerlos con sinceridad y sencillez frente a Dios. Dios quiere tu felicidad. Para poder conocer lo que me lleva a esa felicidad, es importante tener momentos frente a Dios en la Eucaristía, en el Sagrario, en la Reconciliación, contarle a Dios lo que nos gustaría vivir y ser permeables a su respuesta. Tener momentos de silencio para escuchar su voz, no tener miedo de plantearnos las distintas opciones y permitir al Espíritu Santo que actúe en nosotros y transforme o madure los deseos del corazón según su voluntad. Por último, entender el discernimiento como proceso. Tener paciencia. Las respuestas no llegan a nuestro tiempo, sino al justo tiempo que es el tiempo de Dios. Pero como dice el dicho, nos tiene que encontrar trabajando, buscando nuestra plenitud y la voluntad de Dios en cada pequeña acción y gesto que realicemos. También entender que somos seres únicos e irrepetibles, por lo cual la respuesta será de la misma forma. Evitemos las comparaciones. Sí, creo que es importante y lindo escuchar testimonios vocacionales porque nos abren el panorama, siempre entendiendo que la vida para cada uno se desenvuelve de manera especial y personal. Pero somos comunidad y crecemos en la retroalimentación de la fe en comunión con el otro. Y por último, pero en realidad lo primero, confiar y abandonarse en Dios.